Improtente, la rompe en la docta. Subí el volumen, se viene una cultura gamba. A la mejor estación del año, la pasás en la provincia del humor. Hablamos con Claudio Cao, actor de Improtente. Y nos cuenta más sobre esta obra que nació en México, con protagonistas bien cordobeses. Nosotros tenemos como un instructivo en Improtente, que hacemos que la gente libere un poco la creatividad y que no vaya directo o vista lo explícito. Y eso hace que las participaciones sean totalmente creativas. Carla Dogliani y Claudio Cao se presentan todos los viernes en el Teatro La Llave de la Ciudad de Córdoba. Estamos sorprendidos para bien, muy contentos porque también nosotros pensamos qué mayor gratificación poder plantear y compartir un trabajo que fue gestado en México y poder traerlo acá, de donde somos nosotros, de donde nos formamos. Por todos lados, donde lo veamos, nos está leyendo muy bien y es muy gratificante la respuesta del público. Entra a www.gamba.fm y lee la nota completa. Prendete al aire de Gamba y entérate cómo participar por entradas. ¿Quieres saber más? Entra en gamba.fm y lee la nota completa. Acá estamos todos. ¡Grabando! ¡Grabando! Gracias.